Amigas, amigos, yo soy Ernesto, bienvenidos a Perfumones. Tras el vídeo de ayer en el que os traje los dos perfumes nuevos de Zara con los frascos azules, la colección O, Aguas, ahora os traigo los que faltaban, que son la colección Tabaco, Top, T.O.B. Y son tres perfumes, como ya sabéis, los cinco perfumes se ha hecho el unboxing y las primeras impresiones, podéis ver el vídeo cuando queráis. Y vamos a hablar de estos tres perfumes, de estos tres perfumes que tienen como denominador común el tabaco. Aunque no son perfumes, no son chura de rasas, y ya os lo comenté en las primeras impresiones. Son perfumes que tienen el tabaco, pero de una forma comedida. Comencemos con el Top 01 Tabajas. No voy a insistir demasiado en las cajas, ya os las enseñé en las primeras impresiones, y además son iguales que las de la colección azul, y por tanto no hace falta insistir demasiado. Aquí al lado están las notas, que ahora os leeré. Y aquí tenemos un perfume, un perfume, como dice la caja, un perfume de estilo oriental. Las notas son las siguientes, bergamota, pera y flor de naranjo en la salida. Luego tenemos ron, osmanto y sándalo. Y finalmente tenemos vainilla, tabaco y cedro. Este perfume, bueno, el frasco, ya también lo he comentado, es el mismo frasco que tenemos en la colección Forest, con un tapón de madera más grande, mucho más grande, aguanta bien, va durito, y lo que es el atomizador, ya os lo comenté, que es un atomizador bastante cortito. Pero, pero bueno, no pasa nada, es aceptable. Bueno, muy bien, aquí tenemos un perfume que sale afrutado. Sale afrutado, se nota la pera, quizá un poco sintética, pero bueno, no está mal, no está mal. A partir de ahí, el secado, el secado yo creo que es lo mejor del perfume. El perfume, a medida que va secando, va sacando. Primero, una nota licorada muy, muy débil, muy suave. No, no es un perfume que se sienta demasiado licorado, pero sí que le da este toque de ron, le da un aroma muy, un aroma más, diga, un poco profundo, que ayuda con el osmanto, que es la otra nota que yo sí que la noto, la noto mucho, este aroma como a olivo, yo sí que se lo siento bastante. A partir de ahí, el perfume se vuelve cremosito, con un tabaco dulcito, y es básicamente esto. Es un perfume que sale afrutado, luego el secado es como amaderado, cremoso, estilo olivo, y luego ya se queda muy cremoso, muy cremoso con la vainilla y con el toque de tabaco dulce. La verdad es que es un perfume que es fácil de usar. Cuando hice el vídeo que os hablaba de perfumes fáciles y perfumes difíciles, pues este lo pondríamos en perfumes fáciles, aunque tenga la nota de tabaco, porque no es un perfume retador, no es un perfume que vaya a disgustar, es un perfume bastante, yo creo que es bastante fácil de utilizar. Además, la salida es bastante fresquita, no tiene una salida extremadamente cálida, sí que durante el secado ya va cogiendo estos tonos más amaderados, más atabacados, un poco cremositos, de que sí que nos van a indicar que es un perfume, pues más que nada para estaciones intermedias. Otoño, primavera, principios de invierno, tampoco lo veo un perfume extremadamente cálido, especial o cálido, que podamos llevar en temperaturas muy bajas, pero es un perfume, pues, muy fácil de llevar, como os digo, muy versátil, no genera ningún, digamos, ningún reto llevar este perfume y va a gustar desde la primera esprayada. Si hablamos de duración, rendimiento, no pega demasiado fuerte en el sentido de proyección, es un perfume que tiene una proyección moderada, moderada tirando a discreta, y luego lo notaremos, yo al menos, en las pruebas que he hecho, y además lo he probado y con los perfumes de Zara me aseguro mucho y lo que os digo siempre es, siempre es lo que, lo que yo he podido comprobar en mi piel, en mi propia experiencia y además, o sea, mirando el reloj y apuntando, y apuntando a la hora cómo va evolucionando y cuándo lo voy sintiendo y cuándo lo voy perdiendo. Es un perfume que sale la primera hora, tiene una proyección, ya os digo, de moderada discreta, a partir de ahí pasa una burbuja personal y a la cuarta hora, cuatro horas y media, ya pasa prácticamente a ras de piel y a las cinco horas y media aproximadamente ya lo pierdo. O sea, yo os diría esto, una duración aproximadamente de cinco horas y media, más o menos. De este no os voy a hablar de parecidos razonables porque la verdad es que no tengo muchas referencias, ya os comenté un poco que por el tema de los mantos me recordaba algún perfume, pero tampoco os puedo decir de que se parezca, que sea un clon o que sea una inspiración de algún perfume. Yo al menos lo desconozco. Sí que he escuchado el tema de Jazz Club, de Mason Margiela, pero yo no tengo suficientes elementos para deciros de que se parece demasiado a este perfume. Lo he oído, creo que lo olí una vez solamente y no os puedo decir. Sigue mirando las notas y tiene algunas notas comunes y tal, pero no os puedo decir que se parezca porque no lo he podido comprobar. Y este es el primero que os traigo, que es el 01, el Tabac and Jazz. Y vamos ahora con el número 2, que es el Top 02, evidentemente, Tobacco Tango. Tobacco Tango. El frasco es este, el mismo frasco con el nombre Tobacco Tango y aquí tengo el blotter y voy a atomizarlo, aunque ya están atomizados. Es para refrescar y para que veáis también cómo funciona el atomizador. Aquí están las notas, no sé, no os las he enseñado. por si queréis hacer pausa y mirarlas, pero bueno, os las leo enseguida. Tenemos en la salida, tenemos mandarina, azafrán y almendra. En el secado tenemos ylang ylang, rosa y madera de gallac. Y en el fondo tenemos tabaco, ládano, incienso y abatonca. Yo creo que este es el que más sorprende en la salida, el que más impacta, porque aquí tenemos un perfume que nos da la sensación del combo, ya os lo dije en las primeras impresiones, el combo tabaco oud, tabaco oud, perdón, rosa oud, el combo rosa oud. Notamos el aroma a rosa y luego un aroma pues como a una madera estilo oud. Yo creo que este aroma tipo oud es la mezcla de la madera del gallac y del azafrán. Es lo que yo opino. La almendra se puede sentir algo, pero no. Yo la verdad es que no noto demasiado un aroma almendrado. La verdad es que no lo noto demasiado, ni la rugosidad esta típica que nos da la almendra tampoco la noto demasiado. Sí que se nota un toque floral, se nota el tema amaderado especiado tipo oud y luego ya a partir de ahí ya entra la nota de tabaco que se siente, se deja sentir, es un tabaco dulcito, el perfume se va endulzando poquito a poco, va perdiendo este aroma a rosa a hul, lo va perdiendo en el secado y para quedarse un perfume quizá un poco inciensado, resinoso y atabacado. Esta podría ser la evolución de este perfume. Si hablamos del rendimiento, este yo lo noto un poquito más que el número uno, aquí yo llego a las seis horas, yo llego a las seis horas perfectamente, la proyección inicial es un poco más fuerte, aquí ya estamos en una proyección moderada, sin ningún problema, una hora y media aproximadamente y luego ya baja a una burbuja personal. La verdad es que es un combo rosa a hul, pero no es un combo rosa a hul, no es este aroma a hul que sea extremadamente fuerte, por tanto es muy domesticado, es un hul muy domesticado, podríamos hacer la comparativa, con perfumes de la casa, también del mismo grupo, el Rete Benin de Massimo Dutti, que es bastante más fuerte, bastante más pegador, aunque os he comentado muchas veces que este era un hul bastante versátil, bastante versátil, y otro que también es más pegador y también es de la casa es el Universal Hul, también de Zara, de Joe Malone, aquí tenemos un aroma a hul mucho más profundo, más oscuro, este es un poco más versátil, y este es más oscuro, pero ambos son más más pegadores que lo que es el el tabaco tobaco tango, son más pegadores, aquí tendríamos un una versión de esos perfumes, sobre todo del 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 Rete Benin de Massimo Dutti, pero más domesticada, evidentemente, quien quiera, quien tenga curiosidad por los aromas de hul pero le dé miedo, primero, comprarse un perfume más caro, de no sé, de 40, 50 euros, como puede ser el 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 no recuerdo, le importe cuánto vale el 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 o ya perfumes mucho más caros, y quiere ver si realmente se adapta a estos aromas estilo estilo rosa hul es una buena es una buena introducción al rosa hul y luego otra cosa, si nos gusta este combo pero lo queremos utilizar para para ambientes más cerrados o ir al trabajo o una oficina yo lo he usado en la oficina y no hay ningún problema desde luego yo llevo antes a la oficina un el tango que el que el el rete Benin lo llevo mucho antes porque este, aunque os he dicho de que es más versátil aún así pega más y y otros perfumes con con desde luego aún aún son más difíciles de llevar por tanto este sería una versión del de un perfume de hud bastante llevadero ya sabéis que la madera de callaco se la llaman muchas veces el hud blanco y es por esto porque combinado con especias de estilo azafrán nos da esta sensación y este ha sido el segundo el tobaco tango y ahora pasamos al último al tercero el top 03 tabac tresor tresor como se pronuncia lo mismo aquí tenemos las notas que ahora os las leeré y aquí tenemos un perfume básicamente ambarado cremoso este sí que es ya es más cremoso más ambarado y aquí sí que tenemos un poco más más de referencias ya os lo explico tenemos en la salida tenemos jengibre frutos secos y canela en el secado tenemos tabaco abatonca y heliotropo y en el fondo tenemos vainilla benzoína y almizcle básicamente es un perfume especiado cremoso y atabacado cuando vamos voy a esprayarlo también que hace ya este hace mucho rato que está esprayado ahí aquí evidentemente este perfume ya nos recuerda nos recuerda varias cosas primera en la salida notamos bastante el tema del jengibre y la canela y lo que os comenté un poco a pan de jengibre a galletita tiene este tiene este aroma que mezclado con la vainillita y tal nos puede recordar el ámbar negro de Adolfo Domínguez o el Valentino Boring Roma Yellow Dream nos los puede recordar pero a medida que ya va apoderándose la vainilla y va saliendo las notas atabacadas junto con otras notas más un poco más resinosas o balsámicas aquí ya nos recuerda perfumes de estilo Tobacco Vanille de Tom Ford evidentemente pero quizá o sea no es un clon de Tobacco Vanille esta es la primera y tampoco es igual a otros perfumes de la casa como puede ser el Warm Black que va por ese camino son perfumes un poco distintos porque este quizá yo lo veo un poco más especiado lo veo con un especiado más oscuro más denso este lo veo con un especiado más llevadero que tira más hacia lo jengibre y más hacia la canela este tira quizá más hacia el clavo de olor y luego tenemos por ejemplo yo no tengo el Tobacco Vanille pero tengo el Amberwood Tobacco Edition que también va por ese camino este quizá tira más mucho más hacia la vainilla este va mucho más avainillado y es mucho mucho más cremoso por tanto tenemos un perfume bastante equilibrado con ese estilo Tobacco Vanille de Tom Ford pero con un especiado con un jengibre y una canela que nos puede recordar quizá el ámbar negro o nos puede recordar el de Valentino el Born in Roma y el Old Dream podría ser un híbrido entre estos perfumes es un perfume que está muy bien a mí es el que más me gusta ya os lo digo es el perfume que más me gusta y además es el que dura más además dura más o sea muchos más proyecta bastante bien hora y media luego pasa a una burbuja personal pero durante se queda bastantes horas en esta burbuja personal yo este perfume lo he dejado de oler pasada la octava hora o sea a mí este perfume ocho horas me dura y además llegado a este punto quería hacer unas precisiones con el tema de las duraciones y varias cosas cuando os comento las duraciones de los perfumes de Zara es porque los he comprobado sé que a veces pues no podemos estar de acuerdo porque cada uno tiene unas percepciones tiene unas pieles o tiene una nariz distinta y percibimos los perfumes de forma distinta y hay perfumes que me duran muy poco y hay perfumes que me duran bastante más yo si os digo que este perfume me dura 7 horas es porque lo he comprobado me lo he atomizado lo he ido oliendo he ido anotando he mirado el reloj y lo tal entonces quiero decir que en este sentido soy muy estricto sobre todo con los perfumes de Zara si algún perfume os digo tiene una duración discreta tiene una duración estándar moderada es que quizá no he podido comprobar exactamente lo que me duran pero si os digo tiene una duración de 7 horas tiene una duración de 6 horas y media es porque lo he comprobado pero es mi experiencia eso no quiere decir que esto sea sea real para todos o sea es lo que es real para mí en las circunstancias en el clima que lo he podido comprobar esto por un lado por otro lado cuando hago reseñas de perfumes novedades de Zara como son estas o de Mercadona por ejemplo cuando fue el vídeo de los de los de los de los intento aislarme lo máximo posible para que no para no estar influenciado para no estar contaminado ya lo he comentado muchas veces por opiniones de compañeros porque aunque no quieras cuando te si un si un reseñador al que respetas y que y que y que lo tienes muy en cuenta te dice que un perfume es mejor que otro o le gusta más no mejor le gusta más sin querer ya te sientes un poco influenciado quizá cuando destaca una nota o destaca que se parece a un perfume concreto sin querer la mente ya te va hacia hacia ese lado y entonces pues ya estás un poco condicionado por eso intento intento verlas después lo que son las reseñas pero no verlas antes eso eso es lo que quería decir por un lado y luego quería haceros un poco el top de estos tres perfumes primero que nada el otro día os comenté con los perfumes azules de la colección agua que la nota media que le ponía a la colección era un 6 y medio aquí voy a poner un 7 y medio aquí subo un poco el tono medio de esta colección el perfume que más me ha gustado de los tres es el el número 03 el tabaco tresor el segundo que me ha gustado más es el número 2 que es el tabaco tango y el tercero que me ha gustado más es el tabaco jazz deciros que no no me disgusta ningún perfume pero tampoco me entusiasma ninguno quiero decir que mantienen una buena un buen tono medio me los compraría los tres si no tuviese el canal y no fuese coleccionista y además me hace ilusión tener los nuevos lanzamientos de Zara por un tema ya más de coleccionismo me compraría los tres pues seguramente no me compraría los tres pero seguramente dos probablemente dos sí que me los compraría yo creo que me hubiese comprado mirad lo que os voy a decir y he dicho que el segundo que más me gusta es el 02 pero esto el Rosa Wood yo lo tengo bastante cubierto con otros perfumes entonces yo seguramente me hubiese comprado el tres porque aunque lo tengo cubierto como os he comentado con Warm Black por ejemplo a mí este es un el tema este el combo vainilla tabaco es un aroma que me gusta mucho entonces esta la veo una versión muy muy domesticada que huele muy bien y tiene muy buena duración porque ya os he comentado que me dura 7-8 horas y este me lo hubiese comprado seguro y por otro lado quizá me hubiese comprado el 1 aunque lo he puesto el tercero en el en el en el ranking digamos porque es un perfume súper versátil que tiene una salidita fresca luego se va endulzando y y para ir a trabajar yo lo veo ahora en otoño e invierno para ir a trabajar lo veo un perfecto un perfume perfecto y y el 2 si tuviese que dejarme uno sin comprar me hubiese dejado este ¿por qué? porque tengo el Red Evening tengo el Universal Lut y tengo varios perfumes más que cubren un poco un poco este espectro y nada más este ha sido el el vídeo con con las con la colección tabaco de las novedades de Zara espero que os haya gustado si es así por favor dadle like suscribiros al canal comentad que os parece cuál es el que más os gusta si estáis de acuerdo con lo que os he dicho o no y nada más nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias amigos y hasta luego hasta luego the end la 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 Gracias.